Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Fiesta que tal vez mañana yo ya estaría lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Cuando solo solo sonyo l'horizonte, mancan le parole Si lo so que noche, noche una estanza cuando manca el sole Si lo so que noche, noche, sei tu con me, con me Su, le finestre, mostra a tutti il mio cuore Che hai acceso, chiudi dentro me La luce che hai contratto per strada Con te partirò Su navi fermati que yo lo so no 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 es ese señor con ti con ti a ti son navi parmai que yo lo so no 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 es ese señor con ti con ti con ti partir o 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 ¡Gracias!